Chucuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch sorteo? Que no, que no, que no. Estate atento y para de preguntar por qué estás en los Chopo Juegos del Bonsai. ¿Y qué son los Chopo Juegos del Bonsai? Yo te lo explico ahora mismo. La mejor manera de aprender es equivocándote. Y la mejor manera de equivocarte con algo es que no te duele el dinerico. Por lo cual, vamos a hacer un vídeo interactivo. ¿En qué va a consistir este vídeo? Yo te voy a presentar todos estos ficus que ves encima de la mesa. En todos hay que hacer cosas. Algunos más, otros menos. Y lo bueno que tienen los ficus que podemos hacerle, justo ahora, que es la temperatura buena, todas las técnicas del mundo mundial. Así que vamos a ir uno por uno y abajo en los comentarios quiero que me pongas qué harías tú. Luego, dentro de un mesecito o cosas así, pues cogeré todos los comentarios y veremos saber y os daré mi opinión de todo lo que habéis dicho. ¿Y tu opinión para qué vale? Pues porque el canal es mío. ¡Ja! ¡Vamos a empezar! Con el primero te voy a enseñar la vergüenza porque es muy alto y no cabe. ¿Vale? Este es un ficus benjamina variedad Natasha o Natasha. El típico que hay en el IKEA. Este ya está bastante crecidico, ¿vale? Una botella de litro y medio. Litro y medio. Y el grosor más o menos de la base es el mismo. Entonces, nos ha crecido. Está más alto de la cuenta y le hicimos un trasplante, que ya lo viste ahí en el canal, que te dejo aquí para que veas qué bonito estaba de raíces, que estaba más bonito que con San Luis. ¿Qué es lo que pasa? Que es el primer año que no ha tenido ningún percance. Todos los años ha volcado. Y esta zona se la castiga bastante y también he dejado que tire de más y se me ha ido todo un poquito las puntas. ¿Qué le harías tú? Te dejo aquí un plano detalle y una vueltecita que le damos. Gírate, McCorny. Ha volcado la botella. Vale. ¿Qué le harías tú? Con el 2 tenemos otro ficus benjamina de la misma variedad. Es más, este es un esqueje del que hemos visto anteriormente. Si no sabes lo que es un esqueje a día de hoy, pues que los árboles tienen un superpoder que es que tú le cortas una rama, le da unas condiciones y es capaz de echar raíces y tener otro árbol. Y con los ficus es muy fácil hacerlo. ¿Qué es lo que haríamos con este? Pues con este yo lo tengo bastante claro. Veis que está por aquí tirando sus ramicas y eso. ¿Qué es lo que le haría yo? Pues con este yo voy a hacer un vídeo que se va a llamar ¿Qué hago mi bonsai? Porque viene esto en las macetas mierdes. Estos sí que son macetas mierdes, no la tierra. Esto sí que es más peligroso que la tierra. Pues llevará aquí dos años o un año y medio. Sobrevive. Pero mira por ejemplo qué raizón que ha hecho aquí. A ver. Aquí por ejemplo podríamos cortar y sacar otro nuevo. Los ficus son para esto son una maravilla. ¿Vale? Y así que nada. Ficus benjamina chiquitajín. Por cierto no te he dicho el chiquitajín del ficus benjamina está en Akadami Kiryu también. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Seguimos con este. Este es el ficus. Que mira cómo está ya. Que más se ha visto en el canal. Es un vídeo que más ha gustado a la gente. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ya tenemos su espalda aquí. Habrá que empezar a cortarla para que ramifique. Sus amigas secas. Habrá que limpiar. Tenemos aquí un porronazo. Mira, mira, mira. Quita hoja. Un porronazo para coger y cambiar este tramo recto y empezar a hacer aquí una pizze más chiquitajín. Tenemos ramas súper potentes aquí detrás. Tenemos muchas cosas, muchas cosas chachi. Aquí tenemos una cicatriz. De combate. Está como todos en Akadami Kiryu. Y este, una cosa súper importante, es que va a estar a plena sombra. A ver, yo tengo un balcón que hay muchísima luz indirecta. Se conoce la luz indirecta como aquella luz que no da directamente. Por eso es indirecta. Tic, tic, tic. Por cierto, que marrano es el de arriba. Si me ves de arriba, no me tires pipas. En muchos sitios te dicen que los ficus, que son árboles de interior, y todos decimos que no. No hay ninguno. Sí, sí, ponlo en el interior, menos el que te vende. Pero claro, yo estoy con la teoría, y yo creo que muchos compañeros también, y la mayoría de ellos saben más que yo, que es porque no reciben viento, por lo cual, todo lo que pueda tener de humedad de maez, o todo lo que se pueda posar aquí, son bichos que al final se lo van a terminar comiendo, y es muy fácil que enfermen. Eso está pasivo. Entonces quiero hacer la prueba a ver qué tal, cuánto de eso es verdad, o cuánto de eso no. Así que estad atentos. Con el número 3 cambiamos a Ficu, microcarpa, variedad... Como en la fecha no era la buena, le hice un replante, y es posible que el color que veis, que no es un verde, muy verde... El siguiente árbol vas a ver unos verdes verdes, de los verdes verdes, no te vayáis. Que hay algunas más tirando amarillentas. Es posible que eso sea simple y llanamente, porque cuando le hacemos el replante no le quitamos toda la tierra, le dejamos en el medio, le dejamos un tocón de tierra aún. Y lo que hacemos, rellenamos por las otras partes, con Akadami Kiryu, y por supuesto las raíces las tocamos lo menos posible. Simplemente las estiramos un poquito y lo ponemos. Tiene aquí este Toconacer, en Focati. Este agujerazo que tiene aquí, que simplemente le eché, lo limpié un poquito porque llevaba madera podría, y como no me quedaba pastica de esta, le eché de esta misma, que no es la mejor, porque no se va a ir la vida. Aunque como ves, ha empezado a salir ya por aquí. Tiene también esta raíz, por aquí que da vueltas, no sé si la podéis ver. Sí, hombre, aquí se ve todo. Aquí está, que cuando lo limpiemos, de aquí ya te digo yo, que podemos sacar un ficus muy muy chulo. ¿Y qué más haríais vosotros? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Madre mía! ¡Qué diferencia de verde! Este es el cuarto. ¿Qué tenemos aquí? Tiene ya una ramificación. Y va para allá. Más o menos conseguido con sus uves y tal. No termina de arrancar. No termina de arrancar. Para el tiempo que lleva aquí. No termina de arrancar. Este año parece ya que está empezando a hacer más masicas de verde. Pero no termina de arrancar. Le hice esta muesca de aquí, con las tijeras, y nos salió verde. Entonces, me hace pensar que tiene un problema de raíces Con lo cual, vamos a trasplantar Vamos a ver cómo están las raíces Este sí que tiene unos agujericos Abajo Sí, tiene 6 Ya te lo enseñaré, pero para eso tienes que estar Suscrito y darle a la campanita y seguir todas esas cosas Como sí veis Lo que sí veis es la diferencia de verde Que hay de este al otro No tiene problema Con Con este, la hoja es mucho más bonita Mucho más robusta Pero es que no termina de tirar Y mira que ya es lo que te digo Mira cómo están ya Las ramificaciones Para empezar a trabajar secundaria Sí que le falta que sea Más vieja esa ramificación Y pinzándola y tal Y mucho trabajo, pero oye Que lleva su trabajico Aquí ya te da yo más pistas De qué es lo que le haría yo Y por último Y no menos importante Tenemos este Que va en una maceta de estas súper largas Para que tire muchas raíces Porque lo quiero utilizar para una cosiga Y de paso vamos a ver una cosiga Oye, ¿cuándo le quito el alambre? Y esta es la razón por la que Desde bonsai para principiantes No se aconseja alambrar Ficus En primavera pasada Oye, a mí me han dicho que lo haga Haz lo que te dé la gana Yo aconsejo que te doy Pijos Apóyate ahí, McCorning Vale, no sé si apreciáis Aquí Que se empieza como a meter para adentro Entonces vamos a ver Si es verdad o no Os tapo toda la luz Haciendo esto A ver cómo lo hacemos Parezco ahora mismo Un luchador de sumo A punto de atacar Me equivocaré Romperé cosas Por ejemplo estos brotes Esto de aquí Que es tan pequeñico Eso de ahí Si me lo toco mucho Me lo cargo Y por cierto Hablando de todo Esta hoja Mira Esta hoja de aquí Esto es lo que se llama En bonsai un chupón Porque esto va a ser una rama Y esto le quita energía Con lo cual cortaremos Por el peciolo Es decir Cortaríamos por ahí Vale Y ahora vamos a ver Si Ya me carga algo No A ver Bien Pues mirad A ver ¿Veis aquí el cambio este? ¿Lo veis aquí? La herida es de sacárselo de la mano Y no cortar Pero veis que tiene ahí Como un surquico Eso es que se empieza a clavar ¿Vale? Este lo que lleva es Porque este es un poco retorcido Y poco más Este de aquí ¿Qué son dos? ¡Ja! Vale Estos son dos La verdad que están gordicos ya No voy a romper esto Porque luego me vale a mí Para coser Para que tengáis referencia Veis un dedo Y estos son de De la madre Es la que se va a ir Bueno La que está en la sombra Desde septiembre ¡Guau! ¡Qué calor! Entonces lo que voy a hacer con esto Porque tengo poco sitio Lo que yo quiero hacer Tengo dos ideas Una es Que me compré En su día Espérate que te lo enseño Esto de aquí Esto es decoración De 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 los acuarios ¿Vale? No del símbolo del zodiaco ¡Ja! ¡Ja! Y Tenía pensado Hacer una composición Con esto Sé que me la juego Hombre Sé que no va a ser perjudicial Porque esto está preparado Para el agua Con lo cual La pintura que lleva No debería ser No debería ser perjudicial En principio A lo mejor luego sí Y la estamos cagando Pero La duda que yo tengo Es que si todo el mundo Cuando hace estas cosas Las hace Con metal O con piedra Si llevo yo Y hago esto Con resina Puede ser Que las raíces Lo partan Pero bueno Me gustaría probarlo ¿Vale? Y la otra opción Que tengo es Como los ficus Tienen la capacidad De fusionarse Solo Tocándose Es coger Y Estos dos Y a lo mejor El otro también Lo junto Igual que he hecho Con Con el Benjamina Del principio Pues coger Y armar un árbol Con esto Ahí te dejo yo elegir Y ahora Y ahora viene La parte más importante Del vídeo Así que Aguanta Puedes estar pensando Que la parte más importante Del vídeo Es limpiar todo esto Y tendrías razón Pero hay otra cosa Que yo te quiero explicar De cuando estamos aprendiendo Como ves Hemos hecho aquí Una tontería Que yo llamo Los chopojuegos En las cuales Yo te he dejado De manera libre Algunos Que simplemente te he enseñado Es posible que incluso Incluso haya gente Que haya dicho Esto que es Y no me dice Que tengo que hacer Y se haya ido del vídeo Y otros Que te he dicho Lo que yo le haría Y tú a lo mejor No has pensado otra cosa Entonces eso Métetelo tú en la cabeza Que es por culpa Del sistema educativo Pero bueno Tenemos que empezar Nosotros A ver un puntico más A ver otra cosa más Es decir Coge el vídeo Otra vez Tírale para atrás Ponte En cámara lenta Lo ves Le das vueltas Yo qué haría Pues yo lo cortaba Yo le hacía esto Yo lo injertaba Yo lo dejaba así Yo lo dejaba que tirase Me parece bien No me parece bien Hijos Vamos a equivocarnos Es que no hay otra manera De aprender Tú piensas que Todo el mundo Antes de ser bueno en algo Tiene que ser malo Porque empiezas No es que yo conozca uno Que tiene talento natural Pues mira Esa persona puede ser Que aprenda más rápido Pero al principio Era malísimo Y empezó Y lo que pasa Que él aprende más rápido De los errores Que tú Y por eso Era buenísimo eso No es mal Y con este consejigo Pajarico y pajarica Siempre priorizando La salud del árbol Vamos a hacer un montón de cosas Y ojalá Te imaginas Que solo Que tú has llegado aquí Y comentas tú solo Y luego te digo Pues mira Antonio Jesús Me ha dicho esto Pues mira Que le vamos a hacer Ya sabéis que este canal Es un poco diferente No es lo típico De que me siento Me pongo a hacer cosas Con el bonsai Y te cuento mi vida Mi vida no es tan interesante Podría robar chistes De otros sitios Y estar todo el rato Contando chistes Y tonterías Pero bueno Me gusta Yo que sé Pues darle un puntico De lo que me gusta a mí Y es que pensáis Y un poquico Así que espero Que te haya gustado el vídeo Y te dejo más vídeos chachi Y atento Que tendremos este vídeo Luego con todos los resultados Si es que lo hay Si no Pues subiré Y diré ¡Soy todos uno! ¡Soy todos! ¡Soy todos! ¡Soy todos! ¡Soy todos! Gracias por ver el video.